Ay, Stumbleguys Un juego muy bueno y podemos ver Skins, buenardas, mapas Buenardos, colaboraciones de las God, amigo, pero de las God Carritos y hasta pistolitas Y muchas cosas más por las cuales Jugamos Stumbleguys, pero claramente Habrá quienes quieran copiar Este juego y el día de hoy Veremos las peores copias De Stumbleguys, y antes de jugar las copias ¿Quieres esa oferta? Yo se la voy a regalar a una persona a la cual Esté suscrita al canal, le den like A este video y comente su nombre En los comentarios, King Party Amigo, esta cosa, como puede Tener más de 500 mil descargas Amigo, pero acá hay una ruleta como la de Stumbleguys ¿Qué onda con esto? Pues vamos a ver Qué tal está esta copia, amigo Esa es Walla Gear O sea, aquí apenas entrando a este juego Me encuentro como con este huevo Con patas y manos, amigo, porque Tienen la carita feliz, claramente lo están obligando Y nos pone a jugar de unas ¿What? ¿Y estas alas qué son? Es como que un video ¿Qué es esto, eh? Como que están robando ¿Pero qué están robando el banco? ¿What? ¿Qué le pasó a ese pibe? A ver, nos pone 3, 2, 1 ¿What? A ver, tengo que agarrar como que Agarré dinero, agarré dinerito Y me voy ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Lo que sí que estoy viendo Y es que a la interfaz podemos ver Que se parece mucho a la de Stumbleguys De hecho, aquí me pide ir al pase de batalla Mira, amigo, no, amigo Este pase de batalla Es igualito al de Stumbleguys ¡Mira! ¡Oh! ¿Se hiciste una ruleta? ¿What? Amigo Pero esto a mí se me hace conocido, eh Yo lo he visto en otra parte Oh, amigo Me tocó la skin del plátano Pero que esta skin del plátano Igual está en Stumbleguys Stumble, bro Activar el pase de batalla Uy, no Aquí me pide dinero real Vamos a ver la tienda, amigo Pero, eh Se me hace conocida esta tienda, bro Miren, como que en este modo de juego Tenemos que estar parados A ver, tenemos que Mira, tenemos que escapar de esta cosa Que dispara Y de esa cosa grandota A ver, voy a que me dé uno ¡Pum! No, amigo Ya caí No ¿What? ¿Mira cómo salió mi ángel de ahí? A ver, que las skins están buenas A ver ¿Qué dije, amigo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿What? ¿Y este gordo, bro? Pero yo a esta copia Con este platanito todo hermoso Le doy 8 de 10, amigos 8 de 10 Ultimate Guys Esta copia Yo se la vi un youtuber Que decía que esta era la copia De Stumbleguys Pero en RTX, amigo Y si nos fijamos en el logo Si se ve muy RTX Con esos ojos Y esa boca tan grandota Y amigo Tiene más de 500 mil descargas Este juego De Stumbleguys RTX Podemos ver en mitad El kitón Pero en RTX Amigo ¿Qué onda con sus ojos? ¿Pero qué se metió? Amigo ¿Pero qué onda con las skins? Si se ven un poco miedosas Esta cosa Cuando la vi Sinceramente Si me dio miedo De aspectos Podemos ver Que tenemos solamente Que cambia de color Amigo Tenemos la skin En RTX En RTX ¿Bincamos? ¿Será por aquí? Uy 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 Mira, mira ¿What? Vamos, yo sigo el Mr. Beast Yo sigo el Mr. Beast No What the fuck Me dieron gemas Por haber ganado Ojalá si también De el Stumble Yo a esta copia Así es un pase de batalla Amigo Es igual que el Stumble Amigo Me pide dinero real En las skins Podemos ver Que podemos poner Como que ojitos A la skin Amigo Esto dentro de Stumble Ponerle ojos A Mr. Stumble Estaría guay Amigo ¿Qué es esa cosa? Y podemos ver Que las skins Solamente cambian De color No es la gran cosa ¿What the fuck El juego del calamar? A ver Que este gameplay Amigo Pues está Más o menos Este modo de juego Pues no es de Stumble Guys Es de Fall Guys Amigo Trap Stumble Guys Adventure Amigo El logo No se ve de Stumble Guys Pero en las imágenes Podemos ver Que si está Mr. Stumble Podemos ver Ahí la cara De Mr. Stumble Amigo No se que habrá pasado Con ese niño Que le paso Y por que pusieron A Mr. Stumble What? Stumble Adventure Y por que el botón Se mueve Mira mira Tenemos a Mr. Stumble Allí Mira 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 como se ve Mira como se ve Mr. Stumble Porque es la cabeza De Mr. Stumble Y tenemos 10 Mr. Stumbles De vida Y Mr. Stumble Pega de palazos Tome wey Nuevo mote Nuevo mote Confirmado Y le pego a esta cosa Brinco por aquí Mira como brinca El Mr. Stumble Oye Abajo hay esa cosa Y otra cabeza Nada más se mueve La cabeza El Mr. Stumble Y ya miren Siendo sinceros Esto no es una copia De Stumble Guys Solamente tiene El Mr. Stumble Ahí como esquina Aunque abajo El Mr. Stumble Se ve que hay otro mono Y por eso mismo Yo le doy Un 2 Runguis Al parecer Este juego Es como que Una copia De Stumble Guys Y Fall Guys Pero lo que Verdaderamente Me sorprendió De esta copia Y es que Tiene 10 millones De descargas Es como que Skins Medias Raras Esta cosa Me pide Que seleccione Una cuenta Y por qué Sabe mi cuenta Amigo Me quiere Hackear la cuenta De Google ¿Qué onda? Pero yo le voy a dar a aceptar Runguis Amigo Este es un juego En vertical Podemos What the fuck Con este skin Que es como De un furro ¿Qué onda? Aquí podemos ver Un skin Del tiburón Amigo Mira 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 Como me ve Esa cola Amigo Aquí en la tienda Tenemos gemas Muy caras Amigo Pero ¿Qué onda Con esto? Amigo ¿Qué estoy comprando? Solamente son Cristales Bro Pero bueno Yo voy a darle A jugar Ya Para ver Que es esta cosa Que es una copia De Stumble Guys Pero en vertical Amigo Eh ¿Y esta copia? What? Se ve muy Esta skin en el lobby Se veía mejor Que aquí ¿Cómo es que puedo perder En este juego? No tiene sentido Que no he probado El doble salto A ver A ver Doble salto A ver Brinca amigo Brinca A ver No hace doble salto Nada más brinca O sea No hay doble salto En este juego ¿Y esto qué es? Ah Me empuja Aquí brinco Es que Mira como mueve esa cola No puede ser Que vaya a perder de nuevo Esta cosa A la basura Por favor Stumblecraft We survival Amigo Podemos ver Que es como Que un minecraft Pero tiene como Que la skin Del superhéroe Dentro de Stumble Amigo Podemos ver Más imágenes Y es que es un minecraft Pero será Que haya skins Stumbleguys Dentro de este juego La del superhéroe Está Pero habrá más Stumblecraft Amigo ¿Qué es esto? What? Está cargando Esto es como el minecraft Y esta cosa Amigo Stumblecraft Pero ¿Y esta cosa Qué es? Uy amigo Este skin Es la skin Del superhéroe Que tenemos Dentro de Stumble Y ¿Esto qué es? Bro Mi mundo What amigo Y mi skin Que tenía antes ¿Dónde está La skin Que tenía antes? ¿Por qué Hacía Stumbleguys En el título? Podemos ver Que es el minecraft O sea Literalmente Stumbleguys Melon Playground Amigo ¿Pero qué es este juego? Podemos ver Aquí en la imagen Como que a Mr. Stumble De palitos ¿O qué onda? Aquí en las fotos What the fuck ¿Qué le pasó a Mr. Stumble? ¿Por qué está en esa posición? Aquí podemos ver Como que a Mr. Stumble Brincando What En la copia Solamente se me queda Como que la imagen Quiere acceder a mi carpeta Amigo Me quiere meter un virus ¡Gracias!